... Damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Antonio Ciudadio. Muy buenas noches a todos los presentes. Les agradecemos sinceramente su presencia en esta sesión científica del día hoy, 11 de octubre de 2022, en la décimo segunda sesión científica del año, y el día de hoy vamos a tratar el tema de pérdida recurrente del embarazo. Vamos a tener como invitados a esta sesión a dos destacados coordinadores extranjeros que nos honran con su presencia, a la cual les agradecemos profundamente su buena voluntad de estar presente en esta reunión nuestra, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, a pesar de la diferencia horaria que tienen sus respectivos países. Quiero presentar ahora a doctor Adolfo Rezkemer, que es el actual coordinador, moderador de este simposio de pérdida recurrente del embarazo. El doctor Rezkemer, ya conocido por todos nosotros, es doctor en medicina y profesor principal de la Facultad de Medicina en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, ex jefe del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Nacional Arzobígpo Loaiza, maestro latinoamericano en la Universidad de Obstetricia y Ginecología por la FASOC, fellow de American College de Obstetricia y Ginecología, FAS Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad, y es académico del número de la Academia Peruana de Cirugía. Doctor Rezkemer, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias doctor Ciudad por la gentil invitación y la presentación para participar como coordinador y moderador de este importante simposio. El tema que vamos a tocar esta noche es sobre pérdida recurrente del embarazo, que como todos sabemos es definido por la mayoría como la pérdida espontánea de dos o demás embarazos menores de 24 semanas. Esta es una situación clínica con la cual nos vamos a enfrentar muchos ginecospetras en la práctica diaria, y que es una situación que produce un gran impacto emocional a la pareja, tanto a la mujer como a su pareja, y por qué no decirlo también al médico tratante. Pone a la paciente en una situación de mayor riesgo de que se repita el evento en un futuro embarazo. Es por lo tanto importante, me parece, este simposio, porque nos va a permitir actualizarnos, hacer un update sobre los aspectos etiológicos, diagnósticos y las opciones terapéuticas que podemos tener en la pérdida recurrente del embarazo. Tenemos para esta noche el honor de contar con la presencia de dos distinguidos especialistas ginecospetras internacionales, muy amigos de nuestro país, con una reconocida trayectoria en el campo de la medicina reproductiva, quienes han aceptado participar como ponentes en este simposio virtual organizado por nuestra sociedad. Vamos a presentar en primer lugar al primer ponente, es el doctor Alejandro Mansur. El doctor Mansur es médico ginecostetra, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, ex-presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER, vice-presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEJ, profesor asociado de la Universidad Finisterre, integrante de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco en Santiago, Chile. El doctor Mansur se hará cargo del tema epidemiología, etiología y enfoque diagnóstico. Alejandro, adelante por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, Adolfo y Antonio, gracias por la invitación para este espacio de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Perú. Siempre es un agrado participar con Perú, donde me siento muy en casa, muy en familia, y espero que esta sesión sea de utilidad para ustedes. Súper. Bueno, voy a tratar en 20-25 minutos como máximo de exponer la etiología, epidemiología y el enfoque diagnóstico que hoy tenemos en la pareja con aborto recurrente. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos frente a una especie humana, que tiene una eficiencia reproductiva menor si la comparamos con otras especies animales. Pero en realidad lo que tenemos es un alto control de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque la mitad de los coitos que ocurren en el periobulatorio no logran fecundar. Dice que tuvieron relaciones en el mejor momento del ciclo menstrual. 50% de estas fecundaciones no se traducen en embarazos clínicos por fallas pre- o post-implantatorias. Y más del 90% de los cariotipos anormales terminarán abortándose. De ahí el alto control de calidad. Si nos remitimos a la casuística que hay con la fertilización in vitro, tenemos que admitir que del 100% de ovocitos fecundados, no más allá del 50% van a llegar a nacer, donde se queda la gran mayoría, previo a la implantación o poco después de ello. Y la definición de aborto recurrente, como muy bien dijo Adolfo, es hoy día la de dos o más abortos clínicos consecutivos, y es la que está adoptando la sociedad americana y la europea de reproducción. La definición clásica de tres o más abortos consecutivos, incluyendo bioquímicos, pero excluyendo embarazo molar y ectópico, hoy día sólo la sostiene el Royal College of Obstetations and Gynecologists, es decir, el Reino Unido. Y se distingue un aborto recurrente primario cuando esta pareja sólo ha tenido abortos, y secundario cuando ha habido al menos un hijo vivo. Y la importancia de haber tenido al menos un hijo vivo es la que les grafico a continuación. Toda vez que una mujer ha tenido uno o más abortos, va aumentando la probabilidad de tener un nuevo aborto. Sin embargo, cuando ya ha habido un hijo vivo en el pasado, la probabilidad es menor que esa misma pareja sólo ha tenido abortos. Vámonos un poquito a la epidemiología. Ahora, la tasa de aborto recurrente que observamos ha ido en aumento en la población. ¿Por qué? Porque la población expuesta a embarazo ha ido envejeciendo. La probabilidad de aborto esporádico, si miramos todo el espectro reproductivo a lo largo de la vida fértil de una mujer, en la población general es de un 15%. Pero esto es válido para el segmento de 25 a 30 años de edad. La de tres abortos consecutivos sólo por azar sería matemáticamente de 0.3% a 0.4%. Sin embargo, la tasa de aborto recurrente que observamos es bastante mayor. Yo diría que se está acercando al 5%. Entonces tenemos que admitir que existen parejas más proclives a abortar. ¿Y por qué sucede esto? Porque está el tan mentado reloj biológico, que significa que a medida que la mujer avanza en edad, cada vez se hace más lejana la posibilidad de tener un bebé en casa en forma espontánea. ¿Y por qué? Porque va disminuyendo la cantidad de ovocitos y va empeorando la calidad de los remanentes. Es decir, la reserva ovárica de la mujer inexorablemente con el tiempo va disminuyendo y nos hace más difícil a los clínicos lograr un embarazo exitoso. De hecho, el factor de riesgo más importante para abortar es la edad materna. Como les decía, el promedio de aborto espontáneo rodea el 15%. Sin embargo, los segmentos mayores en mujeres de 40 años hacia arriba sobrepasa con creces el 50% o más. La probabilidad de abortar ante un embarazo espontáneo. Y lo que les decía, ¿por qué está aumentando la tasa de aborto y también de aborto recurrente? Porque estamos tratando parejas cada vez de mayor edad. Si me remito a los datos del registro latinoamericano de reproducción asistida, aquí está graficado entre los años 90 y 2018, vemos cómo ha cambiado la configuración de pacientes. En los años 90, la población de más de 40 años era inferior al 10%. Era una inmensa minoría. Un cuarto correspondía a pacientes entre 35 y 39 años. Y la gran mayoría, dos tercios, eran menores de 35 años. ¿Qué tenemos hoy? Que la población joven se ha reducido a un cuarto, un 26.4%. La mayoría es ahora este segmento intermedio. Y fíjense cómo un tercio de la población que tratamos tiene 40 años o más. Y como muestra un botón, aquí les traigo en la clínica de video trabajo, en la clínica de Monte Blanco, estadísticas de un año normal, el 2018, previo a la pandemia, previo a nuestro estallido social. Tenemos que ver que la distribución etaria de las pacientes que va a un ciclo de alta complejidad es sólo el 17% menor en 35 años. Casi el 40% tiene 40 años o más. Y 43.8% entre 35 y 39 años. Cuando hablamos de aborto, es inevitable tener que tocar también los factores ambientales y el riesgo de aborto que tiene cualquier pareja, cualquier mujer expuesta a embarazo. Según la guía ESHRE de Recurrent Pregnancy Loss del 2017, el tabaco aumenta entre 1.4 y 1.8 veces la probabilidad de abortar. Y esto incluye a la fumadora pasiva. El alcohol, que sabemos que en la embarazada no se ve bien, puede casi duplicar la probabilidad de aborto. La cafeína en exceso de 3 o más tazas diarias puede duplicar la tasa de aborto y la obesidad, cuando hablamos del índice de masa corporal sobre 30, cuadruplicarla. De ahí que toda pareja que esté con deseo reproductivo, deberíamos velar con que estos factores ambientales tuviesen contenido o tratados. La probabilidad de que no hacemos patía en el aborto clínico espontáneo temporádico es bastante alta, 50-60%. Por lo tanto, podemos decir casi a ganador que una pareja que en su primer embarazo termina abortando, lo más probable es que haya obedecido a una causa genética y no debiéramos ir en mayores estudios. Y vean aquí, este es un gráfico que ya tiene algunos años, pero que sigue siendo vigente, el porcentaje de abortos aneuploides en una edad materna va claramente elevándose y esto es válido tanto para abortos esporádicos como para abortadoras recurrentes. Cuando llegamos al segmento de 40 años y más, la probabilidad de aneuploidía supera el 70% en el grupo de abortos recurrentes. Estos son datos nuestros desde la clínica Munte Blanco, bastante reciente, de estudio genético preimplantacional utilizando la técnica de MGS, Next Generation Sequence. Entre el año 2017 y 2020 estamos hablando de más de 2.100 embriones analizados. Vean que cuando los embriones se obtienen de mujeres que tienen 35 años o menos, la probabilidad de eulploidía es del 58%. Comparado con el segmento de más de 40 años donde la eulploidía baja a 27 y 17% en el segmento de 42 años y más. Publicaciones muy recientes, la tasa de eulploidía en pacientes con aborto recurrente comparado con falla repetida e implantación muestran exactamente lo mismo, que a medida que la mujer envejece, es cada vez más baja la probabilidad de encontrar un blastocisto eulploid o un embrión eulploid. Y esto es peor en el grupo de falla recurrente e implantación comparado con el de aborto recurrente. El estudio citogenético es parte importante de toda pareja que ha debutado con aborto o repetición, dado que hasta un 8% de las parejas con esta condición podrían tener una translocación balanceada o robertsonial. Y ellos tienen un fenótipo absolutamente normal, se ven igual que cualquiera de nosotros, sin embargo, entre 50 y 70% de sus gametos van a estar desbalanceados y la transmisión va a ser variada dependiendo si es la madre o el padre del portador. Cuando la madre es portador, el pronóstico es un poco más malo, 72.4% de la tasa de aborto, que cuando el padre es portador, 61.1%. Y esto es en forma espontánea, sin recurrir a tratamiento de estudios citogenéticos. Por lo tanto, justifica el consejo genético cuando encontramos una alteración en el cariotipo paterno o materno. Y se hace imprescindible estudiar el cariotipo del producto abortado, porque van a ser las parejas con aborto recurrente, cuyo cariotipo sea normal en el producto abortado, las que van a acamparar nuestra atención. Bueno, porque si encontramos una aneuploidía, eso explica por qué esa pareja en esa oportunidad abortó. Muy brevemente, algo sobre inmunidad y embarazo. Fue un motivo de mucha preocupación hace unos 20 años atrás. Se dice que la respuesta tumoral o tipo TH2 es la que preobina en un embarazo exitoso, donde se elevan ciertas interleuquinas y disminuye la respuesta TH1 o celular. Y que cuando esto no se da, se predispone a una infertilidad o un aborto que puede ser esporádico o recurrente, o patologías del embarazo que ustedes conocen muy bien, como restricción de crecimiento de infrotelino, parto prematuro y preeclampsia, entre otras. Y esto dio pie para múltiples protocolos, algunos de investigación, otros netamente comerciales, tengo que decirlo como fue, de inmunoterapia en el aborto recurrente, ya sea con inmunoglobulina o con leucocitos paternos o de un donante. ¿Y qué resultó de todo esto? Que en el año 2000, ya el Royal College of Obstetricians and Gynecologists recomienda no usar la terapia con inmunoglobulina intravenosa en el aborto recurrente por falta de evidencia acerca de sus ventas. El Cochrane Review del año 2004 muestra que no hay ninguna diferencia en la tasa de recién nacido cuando comparamos terapia con inmunoglobulina intravenosa versus placebo. Y en el mismo Cochrane Review, se refiere que la inmunización con linfocitos paternos tampoco tendría ningún resultado positivo comparado con placebo. De ahí que la FDA en el año 2002 ya prohíbe el uso de inmunoterapia con linfocitos en aborto recurrente excepto en trabajos de investigación. ¿Qué ha ocurrido de entonces a la fecha? Este Fertility and Cerility del 2018 quiere mostrar el rol de la inmunoterapia en la fertilización in vitro y aborto recurrente idiopático en un estudio sistemático y metanálisis donde vuelve a concluir que la inmunoterapia no mejora las tasas de recién nacidos vivos en mujeres con aborto recurrente idiopático ni tampoco en aquellas tratadas con fertilización in vitro y que solo debiera ofrecerse en el contexto de estudios clínicos no como práctica continuada. Yo de hecho no la utilizo. Para lograr un embarazo exitoso no cabe duda que necesitamos un perfecto equilibrio entre los genéticos, el ADN, la entronta genética de ese embrión pero también del ambiente hormonal materno es decir este equilibrio de esteroides sexuales, progesterona, estrógeno y además toda esta rica conversación de la cual sabemos vocablos sueltos entre el embrión y la madre o el endometrio y la recepción que hay a ese nivel. También se ha investigado sobre los cambios fisiológicos en el flujo uterino y ovárico durante el ciclo menstrual. De hecho el flujo es máximo en la fase lútea media especialmente en la arteria uterina del lado ovulatorio es decir, hay toda una preparación para la midación, para la implantación del embrión. Se han descrito diferencias de impedancia en el ciclo doppler de pacientes con infertilidad desconocida a ver sus controles y en algunas parejas con aborto recurrente no genético se ha descrito una mayor resistencia al flujo uterino en fase lútea media. Yo les traigo aquí un trabajo absolutamente experimental pero que abre una ventana de posibilidad terapéutica. Es el efecto de un precursor de óxido nítrico en el flujo uterino en este caso es monolitrato de isosorbide 20 miligramos por vía vaginal y se compara el flujo uterino en pacientes controles que son sanas que han tenido hijos normales por parto vaginal y lo comparan con pacientes que tienen aborto recurrente que son las que están en naranja. Y toda vez que hacemos esta comparación se vea que hay una mayor resistencia al flujo en el caso de la paciente con aborto recurrente. Sin embargo cuando se le administra un precursor del óxido nítrico estos son los que aparecen en celeste ustedes pueden ver cómo se normalizan los valores de flujo en todas las mediciones. Por lo tanto estos autores concluyen que en algunos abortos recurrentes idiopáticos hay mayor resistencia al flujo uterino y menor flujo subendometrial y que la administración de un precursor de óxido nítrico disminuyó significativamente la resistencia a las arterias uterinas y aumentó el flujo subendometrial. Pero cuando hablamos de etiología del aborto recurrente tenemos que reconocer las limitaciones y una de ellas es que prácticamente la mitad de las veces no logramos identificar una etiología. Del resto, entre 12 y 5% obedece un factor genético de algunos de los proyectores entre un 10 y un 15% factores anatómicos un 20% factores autoinmunes un 17 a 20% factores endocrinos y ha ido emergiendo aunque todavía muy pequeño causas infecciosas de aborto a repetición. ¿Qué entendemos por aborto recurrente idiopático? La historia de dos o más abortos clínicos consecutivos en que hemos descartado malformaciones uterinas defectos adquiridos uterinos cromosomopatías en ambos coniúdes endocrinopatías síndrome antifosfolípido y algunas trombofilias que se pueden asociar aborto a repetición. El problema bonito problema es que la probabilidad de éxito que tenemos en un siguiente embarazo en una pareja con aborto recurrente idiopático sin hacer ningún tratamiento es muy alta promedio 60% lo cual limita que cualquier trabajo de investigación encuentre realmente una utilidad de la terapéutica indicada porque tiene que estar muy por encima del 60% para que nos dé una significancia estadística. Y esta es una diapositiva fantástica que resume lo que les acabo de decir. La probabilidad de éxito sin hacer nada en parejas con aborto recurrente idiopático es altísima independiente del número de abortos e independiente de la edad materna es cierto que a mayor edad la probabilidad un poco más baja pero incluso en las mujeres de 40 años o más que han tenido 5 abortos la probabilidad de éxito alcanza 50% en el segmento más joven en las mujeres de 20-25 años casi 80% por lo tanto es una entidad de buen pronóstico. ¿Y cuál sería el estudio básico en aborto recurrente entonces? Hoy día todo el mundo debiera realizar un cariotipo de ambos solicitar un espermiograma un estudio de imagen de cavidad que puede ser histerosalpinografía o histerosonografía estudio de síndrome antifosfolípido y algunos exámenes hormonales como prolactina TSH test de tolerancia a la glucosa con medición de insulina si sospechamos de insulina resistencia. El estudio de función lútea cada vez se realiza menos por eso lo pongo en síndrome de interrogación y otros que se siguen utilizando en la medición de homocisteína en algunos casos el estudio de ciertas trombofilias y cuestionable realizar un Doppler o una biopsia endometriana. ¿Por qué el espinograma en toda pareja con aborto recurrente? Porque esta es una patología de parejas y hay mayor frecuencia de alteraciones morfológicas en los varones de parejas con aborto a repetición. También hay mayor frecuencia de microversiones del cromosoma I y peores parámetros seminales a medida que aumenta la edad paterna. Hay también un mayor índice de fragmentación de ADN espermático como lo muestra este trabajo reciente que compara sujetos controles con un M200 con 139 con aborto a repetición y claramente el índice de fragmentación de ADN es muy superior en el grupo de aborto recurrente. ¿Cuándo sospechamos trastornos milerianos en mujeres que presentan dismenorreas progresivas y precoces o hipomenorreas con menstruaciones prolongadas de bajo flujo tipo spotting pero también en parejas infértiles con historia de abortos antecentes de parto prematuro y en portadoras de endometriosis? El famoso útero septado puede ya ser sospechado con una ecografía convencional mucho mejor con una eco 3D con una histerosatribografía o con una histeroscopía. Y las anomalías congénitas son 7 a 8 veces más prevalentes en la población con aborto a repetición por lo tanto debemos sospecharla y tratar de diagnosticarla. Y la evolución del embarazo en un útero normal o arcuato es indistinta pero en el útero septado hay una mayor predisposición a abortos del primer trimestre y su corrección lleva a normalizar estas cifras. Hay también causas de factor uterino adquirido que debemos investigar y que son fácilmente reconocibles con una ecografía convencional como un mioma subnucoso adherencias en la paciente con historia de instrumentalización pólipos endometriales e incompetencia cervical. Su percepción o corrección va a mejorar significativamente las tasas de recién nacido vivo en mujeres con aborto repetición La endometritis crónica descrita entre 5 a 10% de parejas con aborto recurrente idiopático y también en mujeres con fallas de implantación requiere una biopsia endometrial y va a ser la presencia de células plasmáticas en el estroma lo que nos va a indicar esta condición. El tratamiento antibiótico ha tenido resultados favorables en estudios que aún no tienen un volumen ni randomización adecuada. ¿Cuánto sospechamos autoinmunidad? En parejas con 3 o más abortos consecutivos en que han tenido al menos una muerte fetal después de las 10 semanas con un feto de aspecto normal o al menos un parto prematuro antes de las 34 semanas con prediclampsia severa o retardo del crecimiento en la enfermedad. Hay que solicitar antipobulante lúpico que es el más frecuentemente alterado pero también las anticaverifinas IgG e IgM y según los criterios diagnósticos contingentes que son de la convención de CIRN debe agregarse el otro marcador que es el antipetadólico proteína. Tenemos que recordar que entre 15 y 7% de los abortos recurrentes tienen antifofolipios positivos y que los títulos varían en el tiempo por lo tanto se recomienda repetirlos en 6 semanas cuando nos dio negativo y tenemos una alta sospecha clínica por supuesto incorporar este tercer marcador. Si no se diagnostican hasta el 90% puede abortar en el siguiente embarazo antes de las 12 semanas y el mejor tratamiento es definitivamente la combinación de aspirina con heparina. El factor trombofilias lo resumo solo en esta diapositiva porque se abusa del uso de técnicas diagnósticas de trombofilia en pacientes que no tienen antecedentes de trombosis y vean ustedes que no todas están asociadas a aborto recurrente claramente el síndrome antifofolipio sí y el factor 5 de Leiden y la hiperhomocysteine el déficit de antitrombina 3 alcanza significancia estadística pero la mutación de género la protrombina déficit de proteína C y S no es tan bien justificada en pacientes sin antecedentes de trombofilias los factores endocrinos de aborto recurrente son varios diabetes mellitus e insulina resistencia hipotiroidismo hiperprolanquinemia defecto de fase lútea síndrome ovario pulquístico con insulina resistencia todos ellos tienen en común una mala calidad por la fatalia y es susceptible de mejorar la diabetes mellitus hasta 45% de la probabilidad de abortar de tener aborto recurrente pero cuando son pacientes con mal control de un tabú diabéticas o SIDA que tienen niveles elevados de una obesidad por lo tanto no se constituye el screening nadie va a debutar con una diabetes por aborto o repetición el trabajo pulquístico sí tiene una mayor asociación por aborto recurrente la asociación es por insulina resistencia y el tratamiento con metformina disminuye la tasa de abortos ¿qué hay en relación a anticuerpos antitiruidios y abortos recurrentes? la presencia de anticuerpos antimicrosomales y antitiroclobulina han arrojado resultados controversiales y no ha habido una asociación clara con aborto recurrente en pacientes que están evitiruides por lo tanto solo deben tratar si existe disfunción tiruida el defecto de faceluntia es controvertido si es una causa o consecuencia por supuesto que ante defectos de faceluntia es muy fácil pensar que ocurre infertilidad falta de implantación y aborto pero el problema es que la incidencia es extremadamente variada y alta en la población de aborto recurrente y para hacer el diagnóstico debiéramos hacer tres mediciones seriadas de progesterona que nos den un total de 30 nanogramos por medio o más la suma de las tres una sola sobre 10 menos sensible y la biopsia endometrio ha ido quedando atrás para hacer el diagnóstico por ser impasiva y dolorosa por lo tanto hemos optado por darle apoyo a faceluntia a las parejas con aborto y con esto se ha logrado en este subgrupo aumentar las tasas de embarazo disminuir la tasa de aborto respecto a los controles siempre y cuando se administre desde el inicio de faceluntia y no desde que tenemos una desde embarazo positivo en resumen podemos decir que es posible hoy día tratar el aborto recurrente asociado a endocrinopatías como la diabetes el ovario porquístico trastornos tiroidios la hiperprolactinemia y la insuficiencia lútea también cuando se diagnostica síndrome antifosfolípidos ante una incompetencia cervical anomalías uterinas adquiridas pueden ser corregidas el útero aceptado algunas trombofilias que se asocian a aborto y las translocaciones balanceadas si recurrimos al estudio genético preimplantacional siempre promoviendo estilos de vida saludables y lo que sigue y seguirá teniendo mal pronóstico reproductivo es lo que ya todos conocemos la avanzada edad muchas gracias muchísimas gracias y quedo disponible para las preguntas al final de muchas gracias doctor Alejandro Mazur por la excelente presentación vamos a presentar al segundo ponente es el doctor Sergio Papier el doctor Papier es médico ginecostetra egresado de la universidad de buenos aires especialista en medicina reproductiva director médico del CEGIR medicina y genética reproductiva ex presidente de la sociedad argentina de medicina reproductiva ex presidente de la asociación latinoamericana de medicina reproductiva ex presidente y miembro fundador de la asociación argentina de centros de reproducción asistida presidente del comité ejecutivo de la asociación latinoamericana de medicina reproductiva e integrante del comité asesor científico del programa nacional de reproducción médicamente asistida del ministerio de salud de la nación el doctor Papier se va a hacer cargo del tema de opciones terapéuticas y de la pérdida recurrente del embarazo adelante Sergio bueno muchas gracias Adolfo por la presentación gracias a Antonio y a la sociedad peruana de obstetricia y ginecología por la invitación realmente es un gusto enorme poder compartir esta charla con mis colegas ginecobstetras del Perú y también tengo entendido de otros lugares de la región la idea de esta charla de 30 minutos es demostrarles que ese 50% de causas no explicadas se pueden explicar que ya prácticamente con la evidencia que hay también la experiencia se pueden explicar ese 50% de causas no definidas a partir básicamente de lo que vengo trabajando estos últimos 10 años que es la genética reproductiva entonces bueno la idea es tratar de convencerlos que así como le dijo recién Alejandro la genética es la causa principal del aborto y básicamente a partir de los resultados de los estudios genéticos preimplantatorios para neuploidías como así también los resultados del estudio genómico de materia de aborto y en esto obviamente tiene que participar dos células que conforman al embrión que es las gametas femeninas y masculinas como así también algunos aspectos de la receptividad endometrial y de bueno finalmente las conclusiones finales bueno no es casualidad que le muestre este cuadro al igual que le mostró Alejandro pero fíjense que esto es del año 2012 creo y lo de Alejandro fue de 2009 así que todavía en el día de hoy venimos repitiendo como hace 30 años esta torta donde bueno estamos mencionamos que el 50% de los abortos recurrentes son de causa desconocida yo creo que este es un concepto ya que debiéramos cambiar y básicamente la genética es la causa más común de las pérdidas ya que se trata de una fuerte selección natural frente a embriones con anómalas cromosómicas como mínimo el 60% de las pérdidas del primer trimestre pero datos más recientes que yo les voy a mostrar sugieren que sería de hasta un 90% cabe recordar que la mayoría menciona estudios de los años 80 donde había el material que se estudiaba se contaminaba con cierta facilidad había muchas fallas en los cultivos y además con los cariotipos convencionales no se detectaban alteraciones más pequeñas como ser de lesiones duplicaciones inversiones o mosaicos y ahora también hay que tener en cuenta aquellas variantes génicas y también como se mencionó recién lo que tiene que ver con el medio ambiente lo que tiene que ver con los hábitos que son los factores epigenéticos y digamos que la gran digamos el gran cambio que hubo obviamente fue tecnológico y fue el advenimiento de las técnicas de NGS donde se mejoró la sensibilidad y la resolución de estos estudios y donde pudimos entonces diagnosticar alteraciones más pequeñas como son traslocaciones aneuplodías parciales y poliploidías y entre ellas también la aparición de una nueva categoría dentro del estudio de los embriones que es el mosaico que antes no se detectaba y ahora lo detectamos hasta en un 21% y que permitió gracias a las técnicas de estudio genético preimplantatorio reducir el riesgo de aborto en aquellas que tenían un riesgo elevado por arriba del 30% hasta un 6% de nuevo aborto el estudio del material de aborto es algo que ya se viene haciendo hace muchos años este es un trabajo de del año 2003 fíjense de 272 pacientes con aborto donde se le hizo una embrioscopía preio alegrado para ver la morfología perdón para ver la morfología de estos embriones del total de estos pacientes 233 fueron estudiados en ese momento no había técnicas de arrede de CGH ni de NGS con lo cual se estudió con una combinación de técnicas como ser el cariotipo convencional la CGH y la citometría de flujo y detectaron en estos 233 casos 75% con cariotipo anormal y de los 25 que restaban que no encontraron un cariotipo anormal encontraron la morfología alterada lo que hace suponer que era de origen génico ya más adelante este estudio de Reprogenetics un laboratorio que ya no está más en Estados Unidos ya con técnicas más avanzadas como sea la red de CGH se estudiaron 426 productos de aborto y de los que se pudieron estudiar encontraron un 60% de anormalidad y otro 40% de estudios normales cuando estudiaron cada uno de los cromosomas implicados fíjense y esto se vuelve a repetir sea la técnica que sea en embriones preimplantatorios y también en material de aborto fíjense que los cromosomas más afectados eran el 16 y el 22 cuando lo dividimos en monosomías y trisomías obviamente monosomías no vamos a ver porque la monosomía es letal para el embrión salvo las monosomías del X por eso acá hay una proporción de monosomías más elevada pero fíjense que nuevamente la trisomía del 16 la trisomía del 22 y del cromosoma 15 son las alteraciones más frecuentemente encontradas este es un trabajo nuestro de los primeros 50 casos que estudiamos material de aborto por técnica de NGS y fíjense que acá la tasa neoprodida fue mayor es decir por arriba del 70% siendo el 68% en mujeres menores de 35 años y del 75% en mujeres por arriba de los 35 años al igual que los anteriores el 86% correspondían a trisomías en nuestra casuística la trisomía del 15 y del 16 fueron las más prevalentes y tuvimos algunos casos de monosomía del X triploidías y mosaicos fíjense que la tasa de mosaicos que encontramos aquí en material de aborto para nada refleja como les voy a mostrar más adelante la tasa de mosaicos que encontramos en embriones estudiados por test preimplantatorios lo que hace suponer que estos mosaicos se van corrigiendo a medida que digamos se va desarrollando el embrión como recién lo dijo Alejandro no podemos hablar del origen genético del aborto y no relacionarlo con la edad y fíjense las altas tasas de neploidías en mujeres por arriba de los 40 años ya entrando al estudio genético preimplantatorio fíjense nuevamente que cuando hacemos estudios genéticos preimplantatorios en pacientes con abortos nuevamente los cromosomas más afectados son el 16 y el 22 ya cuando discriminamos monosomías y trisomías bueno acá sí aparecen un gran porcentaje de monosomías que no vamos a ver en el material de aborto y siguen siendo las trisomías del 16 y del 22 las más prevalentes y en este grupo muy particular de pacientes jóvenes con aborto de repetición aquí sí encontramos también implicados los cromosomas 16 y 22 pero una mayor tasa de monosomías que de trisomías básicamente que quiero mostrar con todo esto es el peso que tiene la genética como causa de aborto a partir del advenimiento de las técnicas de NGS se empezaron a ver fenómenos mitóticos como ser los mosaicos y fíjense que configuró una tercera categoría estos son los mosaicos de bajo grado que pueden ser considerados normales y que se pueden transferir sin embargo este 3% de mosaicos de alto grado se consideran normales y son los que no se transfieran este es un estudio de Daganwell de hace unos años donde embriones que fueron transferidos con técnicas de array donde no se detectaron los mosaicos fueron reanalizados con NGS y fíjense que aquellos casos donde por NGS se diagnosticó un mosaico completo las tasas de aborto eran significativamente más altas que aquellos casos de mosaicos segmentales o de bajo grado en nuestra casuística donde cuando no hay embriones normales para transferir se habla con los pacientes se firma un consentimiento y se estaba al lado transferir embriones mosaicos de bajo grado en nuestra casuística de 22 embriones mosaicos transferidos con transferencia de embrión único cuando comparamos contra las transferencias de embriones eucloides en el mismo periodo encontramos tasas de embarazos bioquímicos similares pero una tasa de embarazo evolutivo significativamente menor en pacientes que transferimos embriones mosaicos cuando no hay embriones normales para transferir cabe aclarar como este trabajo de Capalvo que hasta ahora no se han detectado creo que de una sola publicación anomalías digamos en los niños nacidos cuando se transfirieron embriones mosaicos cuando hablamos de genéticas no podemos dejar de mencionar como se mencionó recién los desarrollos cromosómicos estructurales tanto traslocaciones recíprocas o reversionianas pero también inversiones que pueden generar gametos no balanceados que estos pueden ser heredados o producirse de nuevo y cuya prevalencia en abordadoras habituales es 5 veces más prevalente que la población normal y es por eso que se debe despedir un cariotipo en todos estos casos entonces como primera conclusión y como lo dice este trabajo de Carlos Simón un pionero en lo que es diagnóstico genético preimplantatorio el aborto recurrente de causa idiopática es causado mayoritariamente por embriones aneuploides por lo tanto el estudio genético preimplantatorio es el tratamiento de primera elección para disminuir el riesgo de un nuevo aborto y obviamente el estudio genético preimplantatorio para quien no lo conoce bueno consiste en llevar desarrollar los embriones al estadio blastocisto realizar una biopsia en el trofectodermo algo que no daña al embrión este embrión se congela se criopreserva y se espera entonces el resultado para poder transferir el embrión aneuploid algo a tener en cuenta tal vez es más de la especialidad pero también para entender algunos factores que pueden intervenir que se pueden modificar es este trabajo donde demostramos que aquellos óvulos generados in vitro que tenían por estos marcadores una inmadurez citoplasmática tenían una mayor tasa de aneuploidías y con sus digamos impactos en la fertilización en la calidad embrionaria en los resultados reproductivos entre ellos el aborto y lo más importante de este trabajo es que esto se puede mejorar con una estimulación ovárica personalizada significa tener un mayor control en el monitoreo ovulación y para tomar decisiones durante la estimulación ovárica se habló recién de los hábitos y del medio ambiente y esto tiene que ver con la epigenética hoy la epigenética es casi todo o parte de todo cuando hablamos de reserva ovárica y de calidad vocitaria que la epigenética son aquellos mecanismos que regulan la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN en este caso está asociado a difusión ovárica y a la calidad vocitaria por mecanismos de metilación del ADN modificación de histonas y remodelación de la cromatina como así también aumento de la metilación del ADN en los telómeros y básicamente lo importante es que esto configura un perfil epigenético distinto en estas mujeres con disminución de la reserva ovárica y la calidad vocitaria con aumento de epimutaciones que generan fallas de implantación y pérdidas de los embarazos y lo más importante aún que son procesos reversibles o modificables lo llamado reprogramación del ovario por eso tan importante como recién dijo Alejandro lo que es los hábitos lo que es el estilo de vida lo que es la dieta el ejercicio etcétera vieron ustedes la importancia que hoy se le está dando al sobrepeso en lo que es la calidad de los gametos tanto en el hombre como en la mujer con lo cual entiendo yo que debiéramos conformar consultarios o unidades que manejen lo que es el estilo de vida en medicina reproductiva sin duda el ovocito la calidad ovocitaria es la variable más importante en los resultados reproductivos y las pérdidas recurrentes del embarazo sin embargo el espermatozoide también tiene que ver ya que no solo contribuye con un zetaploide de cromosomas sino también con modificación de genes condensación de la cromatina centrosomas transcripción de ARN para el inicio y el desarrollo normal de un embrión les voy a presentar estos trabajos de un centro de New York de Cornell donde aquí estudiaron por NGS espermatozoides de pacientes de pareja con pérdidas recurrentes del embarazo donde encontraron un aumento de anomalías cromosómicas en el grupo de pacientes infértiles cuando se comparó con donantes este es un estudio del mismo trabajo utilizando FISH donde se pueden detectar aneuploidías a nivel de los espermatozoides donde ven un aumento de aneuploidías a ese nivel con este y una correlación con el aumento de la edad en el hombre fíjense a partir de los 45 años que esas anomalías generalmente tenían que ver con el cromosoma 15 con el 17 y no con el 21 a diferencia de lo que yo les mostré anteriormente lo que hizo que bueno nosotros vayamos a ir a nuestros registros y ver las tasas de neoprodilidad en blastocistos en ovodonación es decir acá sacamos de lado la participación del ovocito para ver entonces las alteraciones en este grupo de pacientes y no encontramos diferencias entre embriones normales y anormales en relación a la edad del hombre tampoco encontramos diferencias en los resultados en términos de los cromosomas alterados o de la presencia de monosomías o trisomías volviendo entonces al factor masculino este es un metanálisis como también se dijo donde se concluyó que en este metanálisis y esta revisión sistemática que el análisis cualitativo y cuantitativo sugiere una asociación entre la neoprodilidad total de espermatozoides medidos por FISH y las pérdidas recurrentes del embarazo algo similar en este metanálisis sobre dos estudios prospectivos y dos retrospectivas en 530 hombres donde se demostró que las parejas con antecedentes de pérdidas recurrentes del embarazo idiopática demostraron niveles más altos de fragmentación del ADN que las parejas fértiles con métodos con diferentes métodos sobre todo métodos de túnel y este trabajo de Charlie Vendrell de sistemas genómicos donde correlaciona la neoploidía con estos marcadores apoptóticos es decir estos estudios de fragmentación del ADN y en este primer estudio se analizó simultáneamente estos marcadores de muerte celular y la neoploidía y observaron una clara correlación entre la fragmentación del ADN y la neoploidía y destacan una técnica llamadas columnas de anexina como para poder seleccionar espermatozoides no fragmentados por los tantos eoploides sin embargo dada que la mayoría de las aneoploides semeloneras tienen origen en los ovocitos no debe reemplazar al estudio genético preimplantatorio este es un trabajo nuestro donde analizamos por túnel también fragmentación del ADN y fíjense como el túnel va aumentando a medida que aumenta la edad de los hombres hablamos de un túnel o un estudio de fragmentación alterado cuando está por arriba del 20% fíjense por otro lado cuando utilizamos técnicas como el SWIMAP que es una preparación del semen del semen como disminuyen los valores del túnel o de fragmentación y lo que es más interesante aún fíjense que pasa cuando congelamos muestras de semen es decir la crea injuria existe y fíjense como los niveles de fragmentación sobre todo cuando congelamos muestras de hombres por arriba de los 40 años los niveles de fragmentación son terriblemente elevados que no podemos inclusive disminuir por debajo los niveles de corte con esta preparación del semen y es por eso que se proponen diferentes técnicas nosotros hace más de 10 años 15 años que utilizamos las columnas de anexina donde mostramos cómo disminuimos los niveles de fragmentación en diferentes fenotipos de patología espermática fíjense en este trabajo también en ovodonación donde entonces acá sacamos de lado todos los aspectos que tengan que ver con la calidad vocitaria donde vimos que en los pacientes que hicimos columnas de anexina tuvieron tasas de embarazo tasas de implantación y tasas de abortos comparables con el grupo control cuando comparamos con un grupo con fragmentación del ADN espermático a la cual por diferentes motivos no se le hizo las columnas de anexina hoy quiero decirles que ya se utilizan otro tipo de métodos automatizados como ser este que es bueno nombre comercial llama Simon donde ya directamente forma sistemática lo utilizamos en todos los procedimientos y de una manera mucho más natural si se quiere se seleccionan los mejores espermatozoides a utilizar en reproducción asistida para ir terminando no dejar de haber algunas cuestiones como ser ciertos fenotipos de patología espermática esto tiene que ver con el espermograma es decir alteraciones en la morfología como se mencionó o de la de la movilidad que esto tiene también una lectura a nivel genético fíjense que ya han sido descriptos diferentes genes asociados a las alteraciones morfológicas asociados a las dificultades reproductivas al aborto y esto hoy se puede estudiar también con nuevas tecnologías genéticas como ser el exoma o genoma o paneles de fertilidad que nos van a permitir entonces hacer el diagnóstico genético de estos diferentes fenotipos de patología espermática estudios genéticos que nos permiten hoy también evaluar lo que se llama la microbiota endometrial donde se ha visto que cuando hay un desequilibrio en la población del lactobacillus o la presencia de ciertos patógenos como la garnerela ese grupo de pacientes presentan un aumento del riesgo de aborto y por último y por último presentarles una una última último estudio que estamos aplicando que es el estudio de un aprotipo del gen de anexina 5 es decir una mutación llamada M2 que ha demostrado estar asociado a las los abortos a repetición trabajo de Fischel y colaboradores esta es la prevalencia de M2 en la población estudiada en diferentes regiones esto es aquí en Argentina donde se ve en la mayoría de los estudios un aumento de la incidencia de la prevalencia de este aprotipo M2 en parejas con pérdidas del embarazo básicamente el M2 se puede lo puede transmitir tanto el hombre como la mujer al embrión y generaría una alteración a nivel de la placentación pérdidas recurrentes del embarazo y complicaciones durante el embarazo como ser la preeclampsia y lo más interesante aún que además de poder hacer este estudio por diferentes técnicas digamos moleculares esto también se puede estudiar en el embrión es decir que en el caso de transferir un embrión con la presencia de este aprotipo poder hacer entonces un tratamiento más personalizado con heparina de alto peso molecular como digamos resumen de todo esto entonces propongo la detección de diferentes fenotipos de la caridad ositaria espermática y embrionaria todo lo que se está viniendo la inteligencia artificial para poder integrar fenotipos con genotipos estudios de fragmentación del ADN espermático de manera sistemática en todos pacientes que van a alta complejidad y en todo paciente con antecedentes de abortos habituales el estudio de neprodías espermáticas por FISH en laboratorios acreditados para ello el estudio de los cromosomas las cromosomopatías parentales para descartar las traslocaciones yo creo que se viene también la posibilidad de poder estudiar por exomas o paneles el estudio de genes asociados a la infertilidad o al aborto habitual la importancia del estilo de vida para la reprogramación epigenética del ovario o de la calidad vocataria la posibilidad de seleccionar espermatozoides por columnas de lexina o microfluidos en estos casos utilizar muestras frescas para destruir el impacto de la cronjuria la importancia de las estimulaciones personalizadas en aquellos casos difíciles sin duda el tratamiento de primera elección dado que la causa genética es la más importante la selección embrionaria a partir del estudio genético preimplantatorio sin dejar de evaluar la microbiota endometrial y realizar tratamientos probióticos o antibióticos cuando hay un germen patógeno asociado y también la posibilidad de hacer estudios de M2 combinados con el PGTA para hacer un tratamiento con heparina de manera más personalizada muchísimas gracias y también a disposición de todos ustedes para las preguntas muchas gracias doctor Papier excelente presentación vamos a tenemos unos minutos para algunas preguntas mientras llegan algunas preguntas del auditorio quisiera comenzar haciendo una pregunta a ustedes dos respecto por ejemplo al estudio del tejido que uno extrae al momento de extraer el tejido trofoblástico residual un aborto completo un aborto retenido desde desde qué aborto recomiendan ya empezar a hacer un estudio del tejido y qué tipo de estudio porque hay varias posibilidades enviar solamente para estudios anatomopatológicos hacer un cultivo de tejido trofoblástico para cariotipo convencional y hacer lo que mencionó Sergio el NGS del tejido trofoblástico qué es lo que ustedes recomiendan y a partir de cuántos abortos empezar a hacer estos estudios de manera digamos ya rutinaria en la práctica que nosotros tenemos acá al menos dos abortos consecutivos para hacer el estudio y excepcionalmente uno estudia desde el primer aborto si ha sido un aborto de alto impacto o sea una paciente que todo venía bien y aborta y no tiene una explicación y quiere descartar el tema cromosómico que es lo más frecuente para que esa pareja se tranquilice y sepa que no estaba en sus manos que ese hijo o hija naciera y nosotros aquí lo que hacemos es estudio de cariotipo de restos ovulares o sea no solamente la biopsia convencional y definitivamente con un tercer aborto siempre sí yo propongo hacer el estudio digamos cromosómico del material de aborto en todos los casos que se pueda si se puede hacer una embrioscopía es decir polisteroscopía porque de esa manera uno filma lo que es de la morfología de ese embrión que da mucha información y de paso hace la resección y entonces eso es mucho más útil y más sano para la paciente que hacer un raspado a ciegas o legrado a ciegas entonces ahí resecamos mejor el producto de ese aborto detenido vemos morfología y proponemos yo sé que es caro pero hacer estudios moleculares es decir el NGS también hay cuando hace la Argentina se hacen estudios genéticos no invasivos parecido al del APT con embarazos detenidos que también se puede indicar así que bueno en todos los casos me parece que es importante tenerlo porque en el caso como dijo Alejandro que de positivo es decir que haya una anomalía cromosómica claramente descarta el resto igualmente más allá de que haya un problema cromosómico puede estar asociado a otras alteraciones con lo cual más allá que el estudio de anormal siempre recomendamos estudiar los demás factores que Alejandro menciona y en el caso de que ocurre el aborto después de una transferencia de un embrión estudiado genéticamente un embrión con estudio pre-implantacional también se le hace el mismo estudio también este molecular por ejemplo en estos casos que buena pregunta a ver de punto de vista de investigación es muy interesante sobre todo cuando uno transfiere el embrión en el mosaico uno está atentado cuando transfiere un embrión en el mosaico de bajo grado ver si ese mosaico está presente o no está presente en el producto de aborto pero la verdad que las técnicas de estudio genético pre-implantatorio son muy sensibles y no no nos justificaría volver a hacer el estudio en el embrión en esos casos lo que hay que pensar es porque es un tema porque la paciente que transfiere un embrión normal cree que es un embrión sano y que prácticamente no debiera abortar sin embargo la tasa de aborto sigue siendo de 6-7% y aquí hay que mencionar las causas génicas es decir nosotros cuando hacemos el estudio genético pre-implantatorio lo que estamos estudiando son cromosomas pero no estudiamos los factores génicos o los factores epigenéticos lo que pasa es que todavía no están identificados y todavía no se pueden estudiar pero bueno en el futuro probablemente se identifique y también tenemos que tener presente que el estudio genético nos da la tranquilidad que estamos transfiriendo un embrión euploide pero no podemos asegurarle a la mujer que no va a tener un aborto existen otras causas que un embrión euploide termine abortándose y una de ellas puede ser una resistida endometrial inadecuada un bajo flujo endometrial están saliendo trabajos súper interesantes que muestran en pacientes con trastorno de flujo que uno lo puede modificar y después hacer una transferencia y eso se puede resultar exitoso y hay estudios con sildenafil con L-arginina yo les mostré uno con isosorbide pero hay muchos trabajos que podrían aumentando el flujo endometrial mejorar la receptividad y ese 6-7% de aborto en transferencias euploides no siempre es explicable por un tema genético no inclusive perdón hoy tuve una paciente está bueno hablar de casos clínicos me parece para los colegas justamente hoy a la tarde tuve una consulta de una pareja que hizo ovodonación escuchen y con PGTA es decir mayor seguridad imposible es decir un óvulo de buena calidad y además con PGTA y aborto a la semana 12 entonces ¿qué hacen esos casos? bueno más allá de explicarles las cuestiones génicas epigenéticas desde el punto de vista práctico a ese caso le pedí un M2 al marido porque él puede transmitir ese haplotipo al embrión y le pedí un estudio de microbiota para ver si podemos encontrar algo a nivel del endometrio que en general algo encontramos y con tratamientos probióticos antibióticos bueno mejorar las condiciones del endometrio perfecto hay una pregunta de la doctora Espíritu sobre si a todos la pareja digamos siempre se le debe pedir cariotipo de manera el cariotipo convencional o bastaría hacerle el PGTA a los embriones antes de transferirlo o sea claramente hay que hacer primero el screening con el cariotipo del hombre y la mujer porque puedes tener ahí la fuente de falla y saber si alguno de los dos tiene una traslocación balanceada va a ser mucho más alta la probabilidad de tener embriones aneuploides ahora si tú no has hecho el cariotipo de padre y madre y vas a recurrir a una fertilización in vitro bueno la información que te entrega la de un embrión quiere ser muy buena pero estamos hablando de parejas con aborto de repetición y no nos debemos olvidar que la inmensa mayoría no va a requerir llegar a fertilización in vitro para lograr un embarazo de dos entonces es mucho más barato hacer estudio de cariotipo en padrismo lo que quiero agregar es que a ver para nosotros la verdad que hemos cambiado me hacías esta pregunta hace 10 años y te decía yo le pido cariotipo nada más que a las abortadoras pero no a la pareja infértil hoy le pedimos cariotipos a todos porque la prevalencia es más alta en la pareja infértil y en la pareja abortadora el punto es que a veces con PGTA no poder resolver algunas traslocaciones pequeñas algunas inversiones depende qué cromosoma está afectado en qué región entonces es muy importante el cariotipo y si es un cariotipo no digo molecular pero de alta resolución mejor porque de esa manera vamos a poder detectar estas cuestiones más pequeñas quiero decir que no todo se puede resolver con PGTA y hay algunas inversiones algunas traslocaciones que bueno no se pueden resolver con lo cual cariotipo a todos perfecto hay una pregunta del doctor Fernandini si cómo influye la microbiota femenina y masculina en esta patología contesto con respecto a la microbiota masculina no tengo experiencia la verdad que no lo sé pero hoy en día la microbiota altera todo al hombre a la mujer cada vez creo que va a haber mucha más evidencia en ese sentido a ver una de las dificultades en la reproducción humana es difícil va a ser muy difícil validar estudios sobre todo cuando se trata de implantación y sobre todo cuando se trata de aborto porque es de causa multifactorial entonces yo creo que es una sumatoria de variables que hay que tener en cuenta y modificar para poder tener mayor precisión o mejores resultados en lo que es la microbiota tiene sentido porque hoy se puede diagnosticar estos desequilibrios o estas desbioses de la microbiota y hay trabajos de algunos laboratorios que han trabajado mucho en esto Carlos Simón etcétera donde demostraron su asociación con la pérdida recurrente del embarazo pero vuelvo a decir tratando una sola variable no vamos a cambiar nada porque es fundamental tener un buen embrión siempre entonces se trata de una mirada integral de todas las variables que se pueden manejar lamentablemente es verdad que uno quiere simplificar uno quiere disminuir los costos pero lamentablemente quiero decirles que cada vez cada año se complejiza más lo que es la reproducción asistida lo que es la genética y no solamente lo hace más complejo sino también más costoso bueno el punto es cómo financiar estas cuestiones para poder dar un tratamiento y un manejo como corresponde al paciente ¿y qué opinan del tratamiento profiláctico con lactobacilos por ejemplo antes de intentar embarazo en estos casos o tratamiento de antibióticos pensando en una endometritis crónica por ejemplo de manera profiláctica si no hay la posibilidad de hacer un estudio este digamos correcto por motivos económicos etcétera ¿no? yo soy muy de la idea de diagnosticar primero antes de tratar y si me pones en la balanza dar un probiótico no tengo mayor inconveniente porque es de bajo costo es relativamente inocuo o sea si le da ¿qué le va a pasar a alguien que ya tenga una población de lactoacilo normal? si le da un poquito extra no le pasa nada pero ahí por ahí me complica ya empezar a darle antibióticos al voleo porque sí porque también te podrías dar corticoides al voleo y empezamos a tener unas combinaciones que parece como una pócima más que algo científicamente probado distinto es que hayas podido hacer el diagnóstico con un examen y que te arroje signos sospechosos de endometritis crónica y eso se utiliza mucho más en parejas con fallas repetidas de implantación que en abortadoras recorrente y bueno a veces efectivamente hay un casi un 50% no encontramos una causa y uno se ve tentado efectivamente a dar algún tipo de tratamiento profiláctico y está muy extendido el uso de heparina profiláctica ¿qué opinan de ese tratamiento? tampoco estoy de acuerdo con dar heparina profiláctica en alguien que no tiene una trombofilia diagnosticada un síndrome antifosfolípido diagnosticado si quiere darle algo profiláctico debe de solo progesterona la progesterona como apoyo de fase lútea también es terapéutico también hace que el útero tenga menos contracciones y la mujer siente que está recibiendo algo que no es un placer eso es bastante más inocuo que estar dando heparina que tiene complicaciones y que debiera reservarse solo a pacientes que tienen una condición diagnosticada que merite el uso de heparina si yo Adolfo te voy a corregir un poco si me permitís porque yo sé que sale espontáneamente el tema del 50% de causa no explicada y no es así el 90% de los embriones estudiados con estudios moleculares presentan neoploidías con lo cual por eso el PGTA es a mi entender prácticamente el único tratamiento que tiene cierta razón de ser en este grupo y beneficio claramente hay que referirlos a un especialista en medicina reproductiva y que le haga un estudio genético preimplantatorio en la medida que la reserva varical es de los embriones etcétera y yo coincido con Alejandro que tenemos que empezar a comunicar y a concientizar a todos los colegas que la medicina base es la medicina personalizada la medicina de precisión y básicamente un estudio de microbiota no solamente nos dice si está alterado o no sino qué tipo de población de lactobacillus está alterada versus otra y qué tipo de probiótico dar es decir no es doy un probiótico alboleo o doy vitamina D alboleo sino que doy tengo que dar lo que esa paciente realmente necesita gracias a los resultados que arrojan los estudios así que yo creo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de todos nosotros para ir hacia esa medicina personalizada que además es lo que nos está demandando las nuevas generaciones de pacientes los nuevos pacientes son millennials demandan este tipo de manejo más personalizado y obviamente bueno hay que recurrir a estas técnicas y bueno pero hay que hacerlas obviamente a acceso vienen mucho más instruidos estos pacientes nuevos con desafiante porque traen información extra que el paciente común y corriente no traía estamos seguros que en el futuro estos los costos de estos estudios se van a ir abaratando se van a ser más accesibles porque en este momento todavía mucha población no puede acceder por motivos económicos yo creo que el hacerlo más accesible va a permitir democratizar mucho más estos estudios y hacerlo más individualizado como se comenta es la idea me parece hay ciertos casos en los cuales uno encuentra pacientes que tienen por ejemplo elevados anticuerpos antitiroideos pero las pruebas de T4 libre y TSH eran normales que hacer en esos casos en esos casos ya hay bastante consenso lo único que tienes que hacer es un seguimiento y cuando se te eleven los niveles de TSH por ejemplo por encima de 4 que para algunos todavía estaría normal ya se justificaría tratar ese paciente pero si tiene TSH de 3 o menos y T4 libres normales es solo un marcador de autoinmunidad que puede predecir que en el futuro ella va a desarrollar patología de tiroides han salido trabajos de suplementar con con levotiroxina a pacientes que están eutiroidias solo con los marcadores elevados de los anticuerpos y los resultados son idénticos entre tratar o darle placer por lo tanto no se justifica dar levotiroxina en pacientes que están eutiroidias se habla en algunos casos también de la importancia que puede tener los niveles de vitamina D por ejemplo está indicado pedir de rutina dosaje medición de vitamina D dar tratamientos si no se puede dosar dar tratamientos con vitamina D que opina yo me imagino que tú también Sergio cada vez estamos solicitando más la vitamina D pasó a ser un examen de rutina en el control de una pareja que inicia tratamientos de fertilidad junto con pedirle pruebas de tiroides de prolactina antimileriana para saber su reserva y que estamos pidiendo niveles de vitamina D y porque se ha visto que cada vez es más frecuente el déficit dado que la mujer y el hombre también nos están exponiendo al sol directamente usan protectores solares y eso hace que estemos teniendo poblaciones con déficit y no cuesta nada suplementarla también es un fármaco bastante económico y de fácil acceso hay una pregunta también acerca de el tratamiento empírico con aspirina en este tipo de pacientes no se justifica tratamiento empírico si no has demostrado que tiene alguna alteración en el anticoagulante lúpico anticarbinepina antivetadopico proteína 1 o algún problema de perfusión o alguna condición que la predispone a trombose a la persona de lo contrario dar aspirina porque si no si yo creo vuelvo a repetir yo creo que lo empírico va a desaparecer la medida que sigamos es decir hoy hay tantos avances tecnológicos tantos avances diagnósticos que lo empírico que era digamos la medicina hace 40 50 años va a desaparecer inclusive las decisiones que se toman a partir de la medicina basada en evidencia que para mí hay que hacer una profunda evaluación de esos trabajos y no sé de qué manera se va a evaluar la personalización de los tratamientos pero claramente la medicina basada en evidencia también va a quedar un poquito relegada porque seguimos tratando en función al promedio de pacientes y no a lo que le pasa a cada paciente de manera particular y en lo que es reproducción no solamente estamos hablando de pacientes sino que estamos hablando del espermatozoide como paciente lo cito como paciente y el endometrio como paciente es decir que por eso es de todas especialidades médicas donde más tarde estamos llegando a lo que se llama la personalización de la medicina exacto una de las preguntas que siempre uno se hace cuando uno va a investigar estos casos es ¿qué pruebas mínimas deberíamos pedir para evaluar el perfil inmunológico en estos casos? o sea para no abusar de pedir pruebas innecesarias que solamente se pedirían cuando hay mucha sospecha de problemas de tipo autoinmune pero si no hay una clínica y solamente hay el antecedente de aborto recurrente ¿qué pruebas son las que estaría indicado pedir como mínimo? o sea yo lo resumí en una diapositiva lo repito para descartar factor inmunológico anticoagulante lúpico anticardiolipinas antivetadólico proteína 1 pediría una homocisteína también y por ahí factor 5 de Leiden y pare de contar no pediría nada más no pido anticuerpos antitiroidios si tengo una TSH T4 libre normales perfecto el anticuerpo es antitiroidio perdón antinucleares tampoco tampoco no forman parte del estudio de un aborto recurrente y el test que comentaron del test de fragmentación del ADN de espermatozoides es un estudio que debería indicarse rutinariamente en estos pacientes de ser posible sí junto con pedir el espermiograma en estos pacientes va con una fragmentación de ADN espermático y tal como dijo Sergio de repente un simple SWIMAP te ayuda a disminuir la fragmentación y en ese caso haces una inseminación intrauterina en lugar de solo actividad sexual y vigía y ya consigues bajar los niveles y el uso de antioxidantes también en los varones está muy en boca sí, sí el cariotipo al hombre se puede hacer fiche en los espermatozoides pero es una técnica cara es una técnica donde hay pocos laboratorios que lo hacen bien pero el estudio de fragmentación es un estudio que prácticamente cualquier laboratorio en centros de reproducción asistida de medicina reproductiva lo hacen y nosotros lo pedimos sistemáticamente en todos los pacientes que hacen tratamiento y ni hablar en pacientes con abortos igual ese dispositivo que selecciona de manera automatizada los espermatozoides ya se están usando prácticamente de manera sistemática en todos los laboratorios o se están empezando a utilizar en todos los laboratorios con lo cual más allá de la fragmentación selecciona aquellos espermatozoides que no poseen fragmentación correcto hay varias preguntas que coinciden un poco en que en la parte social y económica en una realidad social y económica donde el acceso a exámenes aún costosos digamos cómo se puede enfocar el tema de pérdida recurrente para aquellas parejas que no pueden acceder a estos costos cuál sería la recomendación bueno como lo puse en una diapositiva esta es una patología de buen pronóstico más temprano que tarde van a lograr un embarazo exitoso de estas parejas pero lo que no le podemos decir es a qué costo de cuántos embarazos frustros van a haber yo a los pacientes les pongo la foto de mis cuatro hijos y siempre es un tremendo estímulo y ustedes ven mi familia familia feliz con cuatro hijos lo primero tuvimos cinco abortos consecutivos y luego vinieron los cuatro hijos o sea qué más experiencia que la vivía personalmente de que esto es algo que se puede lograr con el tiempo como les mostré en una gráfica con dos tres cuatro hasta con cinco abortos en el grupo más extremo que son las de 40 años y más el 50% de los siguientes embarazos van a ser exitosos por lo tanto es una pareja que tiene posibilidades reales de ser bucadas ¿ya? tengo la obligación de descartar todo lo que se pueda modificar y por eso que el screening inicial no es de tan alto costo es descartar patologías endocrinas síndrome antifofolípido un estudio de cavidad uterina con una ecografía 3D por último si uno no puede hacer una telefonografía o interesantografía no es de tan alto costo y el estudio de cariotipos sí de padre y madre es más caro pero es necesario ciertamente si uno tiene los recursos es ideal llegar a lo que nos dice Sergio de poder hacer estudio genético pre-inclantacional pero el no tenerlo no te deja maniñatado te puede hacer muchas cosas en realidad si yo coincido en todo es decir que en el hospital público o tal vez donde no hay donde todos trabajamos muchos años nos vamos a encontrar con ese escenario de la torta donde ese 50% va a ser de causa no explicada pero hay que entender que bueno que no lo puede explicar no significa que no sea genético se pueden hacer los estudios que dijo Alejandro y coincido también que el tenderloving care funciona y algo también que no es caro es indagar sobre los hábitos y cambiar el estilo de vida hábitos etcétera porque por ahí también pasa mucho de estas alteraciones reproductivas exacto hay parejas que tienen un nivel de estrés muy alto con tabaquismo con el consumo de alcohol o sea hay ciertos hábitos que modificándolo en muchos casos puede mejorar el pronóstico reproductivo totalmente de acuerdo bueno muchas gracias ya estamos con el tiempo cumplido muchas gracias por las excelentes ponencias quisiera concluir diciendo que esta es una patología que tiene una prevalencia relativamente frecuente del 1 al 5% en donde la edad avanzada es un factor que aumenta la incidencia de este tipo de problemas y en donde esta llamada pérdida reproductiva recurrente digamos idiopática entre comillas se debe en muchos casos a anomalías cromosómicas como ha sido explicado y que es importante siempre tratar de enfocar los estilos de vida para tratar de reducir también este riesgo se ha hecho una revisión bastante amplia acerca de las posibles causas y de las alternativas que hay yo quisiera nuevamente agradecer a nuestros distinguidos ponentes y quisiera dejar con la palabra a nuestro presidente doctor Antonio Ciudad para que clausure esta sesión muchas gracias muchísimas gracias a nombre de la sociedad peruana de la autocracia y ginecología quiero agradecer sincero y profundamente a doctor Alejandro Manzur de Chile y a doctor Sergio Papier de Argentina quien nos ha acompañado esta noche con sus extraordinarias presentaciones a pesar de la diferencia horaria que tenemos para ellos es casi media noche entre pocos y muchísimas gracias realmente por sus presentaciones por compartir su experiencia y su conocimiento basado en ciencia y evidencia que al fin y al cabo es en lo cual nos tenemos que ceñir para nuestra conducta y práctica cotidiana muchísimas gracias también a doctor por su coordinación y moderación excelente en esta mesa y nos vemos a todos en una siguiente sesión muchísimas gracias a todos los presentes y muy buenas noches muchas gracias gracias hasta la próxima hasta luego gracias